Y nuevamente, los tigres de Caraponto 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 Al llegar a mi chacrita Y a mi chacrita ¡Vale, dale, dale! Y nuevamente, los tigres de Caraponto Con los tigres de Caraponto Y nuevamente, 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 los tigres de Caraponto Porque así lo siento yo, siempre lo recordarás Que el término de cuñón, que noticias tocarás No llores, no llores, perico Salta, aguanta y baila con pasión y con amor Sufre, llora y grita por lo que siempre te di Con este ritmo de los tigres me recordarás Y grito amor, tu hombre y tu amante una vez Porque así lo siento yo, siempre lo recordarás Que el término de cuñón, que noticias tocarán Porque así lo siento yo, siempre lo recordarás Que el término de cuñón, que los tigres tocarán Como decían que tu chiloco ha muerto Si aquí estoy Salta, aguanta y baila con pasión y con amor Sufre, llora y grita por lo que siempre te di Con este ritmo de cuñón, que noticias tocarán Que el término de cuñón, que noticias tocarán Y grito amor, tu hombre y tu amante una vez Porque así lo siento yo, siempre lo recordarás De este ritmo de cuñón, que noticias tocarán ¡Pura selva! Porque así lo siento yo, siempre lo recordarás De este ritmo de cuñón, que noticias tocarán De este ritmo de cuñón, que noticias bloquen Que el término de cuñón, que noticias tocarán Te lo siento yo, siempre lo recordarás Bien, podrá ser simple De este ritmo de cuñón, que noticias tocarán ¡Pura selva!